Oh Jehová, Señor nuestro, Rey de gloria y poder Te damos la alabanza, solo tú la mereces Te damos gloria, Señor Oh Jehová, Señor nuestro, Rey de gloria y poder Te damos la alabanza, solo tú la mereces Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Para con nosotros Amén Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Para con nosotros Amén Porque tú eres bueno y para siempre es Amén Porque tú eres bueno y para siempre es Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Para siempre es tu misericordia Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Para siempre es tu misericordia Para siempre es tu misericordia Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Para con nosotros Amén Porque tú eres bueno Y bueno eres Señor Tu misericordia para siempre es Porque tú eres bueno Y bueno eres Señor Tu misericordia para siempre es Porque tú eres bueno Y bueno eres Señor Tu misericordia para siempre es Gracias por ver el video Gracias por ver el video.